que viven muy bien en un sistema capitalista, muy bien, muy bien. Bueno, pues ella, su papá y los compañeros de Izquierda Unida, que llevan años que han convertido Rivas Bacia Madrid en una suerte de Stalingrado chillout, bueno, pues se han construido, se han construido en Rivas Bacia Madrid, se han construido una urbanización que es una dacha para bollardos comunistas, todos allí en Rivas Bacia Madrid, consiguiendo pisos de protección oficial y vendiéndolos con un sobreprecio estupendo. Pero esta chica tan anticapitalista, que disfruta de los pisos de protección oficial del sistema capitalista, pues dice que todo era perfectamente legal. El piso de papá, el piso de mamá, el piso del hermano, el contrato del hermano y de todo el nepotismo, como apuntaba Fernando, que llevan ejerciendo este soviet del ayuntamiento de Rivas Bacia Madrid. Ahora resulta, ahora resulta que su novio... Pero con respecto al piso de papá parece ser que sí está claro que no era cierta la información. El de mamá. El diario La Razón publicó una fe de ratas especificando que cuando se refería al piso... El piso de papá era simplemente una persona que llevaba el mismo nombre y apellidos y que por tanto no era cierta esa acusación. Pero el de mamá sí. Eso sí, el resto de... El de mamá sí. El resto de pisos y prebendas repartidas en Rivas Bacia Madrid. Y los negocios del hermano. Y los negocios del hermano, etc. Y el cobro en negro de la audiencia. Y ahora resulta que el incorruptible... Claro. Porque eso es a lo que juega. A ser el Robespierre moderno en plan hortera, porque Robespierre sí era elegante. Y este chico es un hortera de Alcampo. Bueno, pues el Robespierre moderno... Eso se lo enseña a sus alumnos. En la democracia moderna nace en el espíritu de las leyes de Montesquieu. No en la guillotina. En la guillotina lo que nace es el terror rojo. El terror rojo de los jacobinos que ellos ejercieron muy bien luego en la Revolución Bolchevique y posteriormente en España con el gobierno del Frente Popular. El terror rojo es lo que nace en la guillotina, no la democracia. Bueno, pues el incorruptible resulta que como cuando al españolito de infantería le llega el fontanero a casa. ¿Con IVA o sin IVA? Bueno, pues las colaboraciones en ese canal de televisión y en su programa de radio, sin IVA. Bueno, pues como yo hoy estoy por aportar soluciones, ¿no? Estamos haciendo diagnósticos. Ya hemos visto lo de los jueces, hemos visto... Pues yo tengo también que decirle a los españoles que no tienen por qué resignarse. O sea, que no tienen por qué optar por una opción populista. Entonces sí es verdad que tenemos que contar las cosas que dicen, lo que hacen, las controversias. Sabemos que luego lo justifican porque es un ataque frente a no sé qué. Pero que la gente no se tiene por qué resignar. Pero tampoco se tiene que quedar con lo que hay. Que hoy afortunadamente hay opciones nuevas en las que pueden elegir. Y que lo que tienen que ver es que precisamente sean opciones que representen lo que ellos quieren. Y que erradiquen todo lo que no quieren. Y no hay que quedarse con lo que hay y tampoco en este sentido hay que optar por las opciones populistas. Pero lo digo para que no nos quedemos con la impronta de... No, es que perdona, ya te doy la palabra corriendo. Es que como esto, si vienen estos, porque es que si no parece entonces que todo lo que estamos rajando de lo que están haciendo los otros... No, no, no. O sea, no hay que quedarse ni con eso ni con eso. Decía que Máxime cuando...